Hola a todos, soy Dan, Danvive, y hoy en Danvive, ¿qué vamos a hacer, Sola? Hoy vamos a escuchar canciones, o como mejor suena, BSO, que significa Banda Sonora Original. Acabo de escuchar unas cuantas, y bueno, el objetivo es adivinar de dónde es, si es de película, de serie, de videojuego, de donde sea. Pero para complicarlo un poquitín más, hemos puesto esas bandas sonoras en versión rápida. Rápida, un poquito, un poquito solo, también lo hemos puesto porque si no nos ató el copito, vamos a ser claros. Y bueno, y quien llegue al mejor de tres es quien ganará, pero quien no haya llegado a ese mejor de tres, ¿qué castigo tenemos preparados, Sola? ¿Qué castigo? Enseñalo. ¿Y de qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Un cocha? No, son guindillas. Pero de reales picantes, vaya que... Son guindillas, Sola, lo que pasa es que él no lo aguanta. Voy a morir como un pierdo, no puede ser. Y le voy a dar, como pierdo le voy a dar a esta bota, vaya. ¿La podría? Podría no sé, pero vaya, yo te voy a dar la más grande que vaya. ¡Qué mala, eh! Primero de nada, dentro, intro. Antes de empezar vamos a saludar a la persona que comentó el vídeo anterior, que lo vamos a dejar por aquí abajo. Por aquí abajo. Y que ya sabéis que la primera persona que comente este vídeo lo saludaremos en el siguiente vídeo. Como siempre. Exactamente. Y bueno, vamos a empezar ya, que voy a poner yo la canción y Sola la va a escuchar. Y bueno, que Sola la va a intentar adivinar, pero vosotros también tenéis que intentar adivinar esa canción, ¿vale? Dejad en los comentarios la canción que creéis que es y a ver si habéis acertado, ¿no? Exacto. Pues bueno, venga. Sola, no mires, solo ponte dos cascos. Y vamos con la primera canción, que tengo que decir, ¿vale? Vamos a dar una pista, ¿vale? Que es una serie. Vale. ¿Vale? Es una serie. ¡Sí, sí, bueno, no! Es muy fácil, vaya. ¿En serio? Espera, te quiero decir... Heidi. Pues claro, Heidi. Es que no quiero explorar esto, ¿qué? Por favor. Es nuestra Heidi saltando por los montes, que bueno que sí, quien no sepa cuál es esta serie, es una serie muy antigua, lo creo que es de nuestros padres. Lo que pasa es que ha sonado sin las botes, ¿vale? Claro, claro. No se escucha a la niña cantando. Él hace un tono, solo. Bueno, Sola lleva one point. Ahora le toca a mí. Ahora yo pongo la canción, y el chavalín, la adivina. Es una serie. Vale. ¡Ah! ¡Ah, que me voy a poner el nombre! Te amo, era una serie del colegio, pero... Está bien, esto no está bien, está bien de dos tiempos, tío. ¡Ah! La, lavando después, ¿no? ¡Sí! Y yo digo que, va, y suena un timbre al principio, y digo yo, tiene que ser un colegio, pero... Y después va a venir, pero no me acordaba, pensaba que eran los bebés, esos chiquitillos, que tampoco me acordaba, no, pero menos mal que... Bueno, siguiente canción. ¡Eh, one point! Bueno, la siguiente sintonía que va a tener que adivinar Sola, es una canción. Ya, a ver. ¿Vale? A ver lo que me pone. Y a ver, es muy fácil, para toda la familia. Y a ver, es muy fácil, para toda la familia. Y a ver, es muy fácil, para todo el año pasado, pero, no, no es fácil. Hay que sé cuál es, pero entonces, ¿cómo se llama? Yo qué sé. Me escribí que está la canción. ¿Te me rindo? ¿Te rindo? ¿Bailando? No. ¿Trainera? ¡Sí! Sí que te lo diste la canción, vaya. Bueno, esta la lleva dos puntos. Y en uno. Y esta muy chumocra, ¿eh? Bueno, tu buena cara, yo la cago, porque... Esta la adivina yo antes de... Sí, esta, vaya, esta no la adivino ni de Facebook. ¡Ah, qué mala! Es que esta se sabe un montón de canciones así incomplicadas, ¿no? Esta es un videojuego. Vale. ¡Ah! Yo, me sonaba a... Eras una B, ¿eh? No. ¿Te rindes? Bueno, la mano es una pichilla más, es que esta canción puede ser cualquiera, encima... Hemos hablado de ese videojuego, recientemente. ¿Pero yo lo he jugado? No. Pero ahora has dicho que lo ibas a jugar. Ah, entonces, ¿tindasean? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Por eso, porque yo no lo adivino, vaya. Eso no cuenta. ¡Ah, ja, ja, ja! ¡No, punto! Lo ves que después no soy buena, después tuve la... No, gato, si es que me pone una canción que yo que sé. Bueno, vamos a ver. La siguiente es... Si, es película. Vale. No, me he equivocado, ¿es serio? Vale. La estamos chagando, ¿eh? Hay luego cuando aparece en el Londres. Vale, ¿es serio? ¿Qué miedo? ¿Eres miedo? No. ¡Ah! ¡No es verdad, Dios! Eso es de miedo, el cótico o algo de hecho. The Walking Dead no es, ¿eh, no? No, ¿cómo vas a eso? Es que yo pensé, mejor suena esta canción. ¿Por qué? Porque un opening no es nada sé. Sí. ¿Qué hago de...? ¿Es de Super X no, mi amor? No. No es rindo, yo no saqué esto. Vikingos. ¡Ay, qué sorpresa ya no la ha visto! O sea, la veo todas menos esta. La pone a posta porque sabe que no la veo. ¡Ah, rico! Esta que tenía se lo puse hace un par de meses. Me la he igual. Y se lo volteé, él ya sabe. Ya la he pulsado antes. Pero es que no me la sé, no. No, qué mala. Joder, la vi perdiendo. Chicos, ya veis. Se caminan a esa guindilla para mí. Que yo no sé. Lo está deseando. Sí, vaya. Amor. Que ten cuidado que tú me has puesto a traicionera, vaya. Es un programa de televisión. Cuando ha dicho el programa, ¿qué es un real en tu huevo? Un programa. La ova. No, no es la ova. Sí, es la ova. No, no es la ova. ¿Tu cara me suena? No, no es tu cara me suena. ¿Tú sí que sí? No, ya tú sí que vale. ¿Está lindo? ¿Coutan en España? No. ¿Operación cruza? Sí. ¿Esta es la ova de operación cruza? O T. Que bueno, es que para los que no lo sepáis, ya no se estrena en septiembre en la 1. Que la han vuelto a hacer el programa. Nunca te he tratado de tomar. Pues, ya tiene tres... ¿Ya tiene tres puntos? ¿Sí? No puede ser, pero ya me dio así por acá. Bueno, chicos, espero que vosotros lo hayáis hecho mejor. Que soy muy mala para este juego. Ya no juego mal este juego, eh. Joder, eh. Joder, pues a mí esto me ha gustado. Yo lo he repetido en el otro. No sé, yo sí que a la próxima me juego, pero no... Sin castigo. Bueno, como ha perdido, tiene que comerse una guindilla. Y aunque ha dicho que se coma una grande, eh. Que no voy a poder. ¿Tú quieres que muera o algo, eh? Pero esto perjudica a la salud o algo de eso. No. ¿No? Si comes mucho picante durante todos los días, todas horas, pues te da úlceras. Pero vaya. Me quiere matar, eh. Dios mío, ya. He cogido una chiquitita, eh. Pero un bocay pillo sin chico, eh. Yo creo que con eso está suficiente. ¿Qué hace? Limpiarla, que está con polvo. Mira, qué buena. Y se lo comentan en el rayo. Que es mi cena, no. No solamente un cachito. Bueno, la mitad. Dios mío. Pero... ¿Tienes agua, eh? Ay. ¿Te acaso de la gala? ¿Tienes? ¿Tienes la gala? Yo que sé lo que tú quieras. Ah, tío. Se me ha quedado pegada la lampanilla. Ah, joder, pero, tío. ¿Quién dirá? Qué mala, eh. Dios mío. Oh. Me he perdido. No me he comido. Bueno, chicos. Yo creo que este video también se me hace un pedazo de me gusta. ¿Qué? Dame al like, suscribiros, comentaros con vuestros amigos. Y si os ocurre algún otro reto que sepáis ustedes, nos lo mandáis. Y a ver si lo hacemos nosotros. Pero bueno, pues me siento tan vida. A ver si para la próxima me he recuperado bingo porque creo que me voy a quedar... ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!